Buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos culés. Entre el desastre en San Mamés y la incertidumbre que sigue generando Ernesto Valverde con sus experimentos fracasados, el Barcelona sigue trabajando en el fichaje de Neymar. Siguen las duras negociaciones con la directiva del club parisino. Y ahora el mismo Bartomeu cogerá las riendas de la operación. Según una fuente parisina cercana al Paris Saint-Germain, el club blaugrana ya acepta incluir a Ousmane Dembélé en la operación. Y presentará la siguiente oferta, 100 millones de euros más el crack galo, para tener al astro brasileño en sus filas. Y la misma fuente va a más. Asegura que el Barça no solo trabaja en el fichaje de Neymar, sino ya está buscando un sustituto para el chingurri, por si siguen los malos resultados del equipo. Y el mejor situado sigue siendo el entrenador catalán de la selección belga Bob Martínez. Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!